No, 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 no es Caracas, Venezuela es Valencia. Unos cuantos violentos que son marginales se dieron ayer nota, se dieron ayer cita para una gran cacerolada en contra del presidente Pedro Sánchez. Pero si en algo se parece Valencia a Venezuela, a Caracas, desde luego es por el presidente que tienen ambos países. Sí que utiliza precisamente cualquier información en su contra para devolverla en forma de relato fabricado con el fin de sacarle un provecho. Lo hemos visto en las caceroladas que se dieron después del 28 de julio en Caracas y lo estamos viendo ahora en España con todas aquellas personas que han protestado incluso violentemente contra el presidente de gobierno y que el presidente de gobierno ha tildado de marginales violentos. Y yo me pregunto, ¿y cómo se puede calificar la visita un domingo paseándose por la calle a un pueblo que ha sido arrasado mientras la gente está trabajando con tantos medios de seguridad que impiden incluso el paso de las ayudas? Fueron a hacerse un selfie, Pedro Sánchez utilizando al rey como escudo y se fue escaldado. Y, curioso, porque por la tarde inició a dar cuenta de la fabricación del relato con el fin de sacar un provecho. Sí, eran unos cuantos fachas. 450.000 damnificados, es decir, medio millón de personas insultadas por parte del presidente del gobierno y llamadas violentas. Una práctica que lleva haciendo desde que llegó a la presidencia, al secretariado general del Partido Socialista Obrero Español y desde que llegó a la presidencia del gobierno, insultar a la España que piensa diferente. Queriendo levantar muros, acusándoles de cosas, llamándoles maquinarias del fango y tanto llamar al fango que al final el fango ayer le fue devuelto justamente en un pueblo arrasado por el mismo. Con eso no significa justificar cierto comportamiento, pero sí comprender que cuando una persona lo pierde todo, entonces pierde también el miedo de enfrentarse a aquella persona que supuestamente se llaman autoridades porque tendrían que tener la autoridad para ayudarles y sin embargo van allí a hacerse selfie. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo el comportamiento de ayer de Pedro Sánchez, la fabricación de ese relato de ultraderechistas supuestamente que han querido parasitar la visita del presidente Sánchez, simplemente como modo para ocultar el grave error y el grave insulto y la gran violencia que ha perpetrado el mismo Pedro Sánchez con su misión de socorro, con sus palabras el día anterior y con priorizar el miércoles un decreto ley para el reparto de poltronas en Radio Televisión Española en lugar de un decreto ley para establecer medida de emergencias para Valencia. ¿Qué se espera entonces? Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos que considerar que hemos visto dispositivos monumentales de seguridad allá donde se haya desplazado Pedro Sánchez o la begonísima, podemos llamarla también la imputadísima, ya que colecciona, creo, cinco hasta cinco imputaciones, yendo a la peluquería, yendo al juzgado a testificar, yendo a los Goyas. Impresionante los despliegues que hemos visto por parte del presidente del gobierno que, sin embargo, no fue capaz de tomar el liderazgo de imponerse en una situación donde la inutilidad y posiblemente el orgullo fallido incluso del presidente de la Generalitat de Valencia, la comunidad valenciana hizo precisamente que saltara todo. Algunos dicen que se juntó la incompetencia con la mala fe, posiblemente, pero desde luego que esa mala fe también es una forma de violencia que no debe ser ocultada bajo el fango de un relato que pretende echar barro al barro que ya ha llovido en Valencia. Y desde luego lo que tenemos aquí es algo que fue iniciando a fraguarse ayer con un tuit que encontré yo a la una y media de la tarde y decía, alerta, hay una campaña para desacreditar la democracia con expresiones como Estado fallido, solo el pueblo salva al pueblo, el gobierno no hace nada, los políticos son unos inútiles, todos son iguales. ¿A quién beneficia esto? A la extrema derecha el populismo y a Rusia. Como si Putin no tuviera otra mejor cosa ayer que desestabilizar España, ¿no? Y es tremendo, es tremendo porque la verdad que aquí se trata de, eso es primer amago, ¿no? De querer construir un relato, desviar la atención, haciendo creer, como siempre suele suceder, el enemigo, ¿no? Creer que existe un enemigo inexistente que no se puede ver, no se puede justificar, por tanto tampoco se puede demostrar que no exista, pero como lo ha señalado, un poquito como, no sé, el San Benito, ¿no? Está ahí, o el hombre del saco, ¿no? Que viene el hombre del saco, que viene el hombre del saco, ¿eh? Usando una fantasía con el fin de desviar la atención. Si la gente dice que el Estado ha fallido, está fallido, si solo el pueblo salva al pueblo, si el gobierno no hace nada, es porque al final las voces corren y se multiplican y se hacen virales cuando hay un sentimiento común que las justifica, ¿no? Seguramente, de haber tenido otra actuación la administración valenciana y la administración estatal, la gente podría estar pensando diferente. Imaginemos que el primer día, incluso el miércoles, por la mañana, empiezan a volar helicópteros de las Fuerzas Armadas alrededor de Valencia, empiezan a llegar equipos de rescate, se blinda a Valencia metiendo un montón de militares, pues a lo mejor la gente pensaría, como sucedió en Italia cuando los americanos entraron a liberar Italia, la gente pensaría, bienvenidos, ¿no? Y les saludaría por la calle. Pero eso no se hizo. Y como no se hizo, pues hay una base que soporta esto. Cuando, sin embargo, se prefiere la batalla del relato, además, una batalla para el relato, perpetrada por un gobierno que ha sido capaz de instrumentalizar a la Fiscal General del Estado, acordémonos de esos tuits, ¿no? Que vamos a perder la batalla, que vamos a perder el relato, nos van a ganar el relato. Hay que sacar esa información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso o nos ganan el relato. Hay que cometer un delito para ganar el relato. Ese esmero, esa obsesión por el relato, ayer ha delatado algunas fuentes de izquierda que iniciaron así y continuaron por la tarde, ya hacia casi las 8 de la tarde. La extrema derecha reivindica el ataque a Pedro Sánchez en Paiporta. Lo que era una protesta, fruto de la frustración de las personas, tal como lo estaban relatando todos los medios de comunicación en directo, inició a cambiar. Y pasó lo mismo con el beso de Jenny Hermoso, si lo recordamos. Cuando sucedió en directo, la gente le quitó importancia, ¿no? Parecía, bueno, un elemento así de casi folclórico, ¿no? Un añadido. Hasta Jenny Hermoso le quitó importancia. Bueno, el beso no tiene nada que ver, ¿no? Pero poco a poco, el aprovechamiento político inició a poner en marcha la maquinaria de opinión sincronizada para utilizar ese episodio y tratar de sacarle una renta política. Y ayer lo vimos, igual. Todos los cronistas diciendo, es entendible, aunque no justificable, que la gente esté frustrada y descargue su frustración contra los representantes del Estado porque perciben que el Estado no está llegando. Hasta Ferreras decía eso. Y hoy ya ha cambiado su opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque le han llegado a directrices de Moncloa, casi seguramente. Ayer, aquí lo que tenemos, ¿no? Después Paco Viudes, después concejal del PSOE por Murcia ha sido. Después de ese tuit y de lo que ha pasado, no me extrañaría una detención del agitador de Negre. No quieren, Javier Negre, periodista, no quieren contar la hora en la que Sánchez visita junto a los reyes los municipios afectados. Uno de ellos será Mula, salvo cambio de planes. Ayer estuvieron los responsables de la Casa Real y Moncloa supervisando todo. Si os pilla cerca, ya sabéis. PD, el rey no tiene culpa. Insinuando, considerando que esto fuera un mensaje que delataba, digamos, la reivindicación de un supuesto atentado contra Pedro Sánchez, ¿no? A esto se añadió Silvia Hinchaburrondo diciendo esto, entrevistando a la, ojo, alcaldesa de Paiporta, la alcaldesa de Paiporta, que es del Partido Socialista, importante, y fíjate lo que, como resumió y reformuló para extraer Silvia Hinchaburrondo lo útil para el relato. Estaban esperando a los reyes, no sé quién los ha alertado. Yo soy de Paiporta y había gente de Paiporta, pero también había mucha gente de fuera. Yo creo que hoy lo que se ha visto es el rito de desesperación de un pueblo que se siente abandonado. Cuando usted decía, ¿les estaban esperando a los reyes? ¿Se refiere a los vecinos de Paiporta o esas personas que usted decía que no son del pueblo y que son las que han protagonizado los altercados? Aquí ya tenemos el relato construido. Silvia Hinchaburrondo, no son del pueblo y son los que han iniciado el altercado. Fíjate cómo utiliza la estrategia retórica del separar, identificar, con el fin de construir el relato alrededor de lo que le conviene. Tremendo. No lo sé, no sé quiénes eran, pero sé que estaban esperando a los reyes. ¿Usted ha visto cierto nivel de organización, alcaldesa? No lo sé. La pregunta es una pregunta claramente sugeriente, ¿no? Es una pregunta que sugiere la respuesta. ¿Usted ha visto algún tipo de organización? Se refería a una organización para dinamitar la llegada de los reyes de Pedro Sánchez. ¿Usted vio algún tipo de organización? Fíjate cómo quieren poner la atención a través de la pregunta en una posible respuesta que es que esto fuera organizado. La veo... No sé cómo decir, alcaldesa. Mordiéndose la lengua. La veo mordiéndose la lengua como... Usted quiere decir cosas, pero no puede decirla. Usted nos ha dejado muy claro que los vecinos de Paiporta no son los que han hecho esto. Nos ha dejado muy claro que los vecinos de Paiporta, fíjate cómo redunda con el fin de afianzar el relato. Sí, los identifica. Es que yo no puedo... Es que yo entiendo que había gente de Paiporta, seguro. Y aunque no comparto para nada la violencia, porque la violencia nunca es la solución, esa desesperación me estaba llegando también a mí, de mis vecinos. El alcaldesa, que es del Partido Socialista Obrero Español, fíjate que es prudente en el sentido de no justificar, pero tener en cuenta que era de alguna manera entendible esa desazón, esa frustración, ese malestar, y que podría derivar en esto. Y por la tarde, para más Inri, salía el Partido Socialista Obrero Español para culminar el relato y ponerle la guinda. A esta hora, ni Alberto Núñez fijó, ni nadie del Partido Popular han condenado la agresión al presidente del gobierno de España. En este momento, así cuando un dirigente demuestra su talla política y personal, tratando de extorsionar políticamente, emocionalmente, a la oposición y desestabilizarla, fíjate que el Partido Popular ni siquiera pone Vox porque quiere dividir Partido Popular y Vox y quiere marcar una diferencia sabiendo que va al eslabón débil, al eslabón que es más fácilmente manipulable, que es el Partido Popular frente a Vox, que se mantiene en su sitio. Es tremendo. Y seguimos con esa táctica de separar y vencer, separar para crear el relato. Un relato que fue iniciado por el mismo Pedro Sánchez con estas palabras. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales, el conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de respeto. Y fíjate, Pedro Sánchez, ¿no? Unos violentos absolutamente marginales. Hay 450.000 personas afectadas. ¿Todas son fachas entonces? Son unos pequeños solo los que, vamos a ver quiénes son entonces esos pequeños violentos marginales que llama, no sé, le ha faltado llamarle ultraderechista. ¿Es esta mujer? ¿O el otro que le increpaba? ¿Que estaban ahí para ayudar? ¿Esa mujer se ha desplazado, forma parte de algún dispositivo de organizado ultraderechista? Y realmente, la ficción inicia con esta postura de Pedro Sánchez haciéndose el compungido. Y muchos, hay muchos elementos que me hacen pensar incluso de que todo esto estuviera diseñado por parte de Pedro Sánchez con una serie de guiones posibles y actuaciones de acuerdo con lo que pudiera suceder. ¿Por qué? Porque la agenda del rey, ¿quién la maneja? El gobierno. Y hoy, lunes, estaba casi dando a entender por parte del gobierno que era el rey que había metido a Pedro Sánchez en esta historia. Cuando la agenda del rey la dirige el gobierno. Por tanto, el gobierno decide si estar o no estar. Más bien, creo que Pedro Sánchez quiso diluir la posibilidad de que le increparan yendo con el rey. Es decir, utilizo al rey como escudo, utilizo al rey que es una persona querida, que no le van a hacer nada como alguien para, de alguna manera, protegerme. Porque si voy la gente me grita, porque ya fue el miércoles o jueves y la gente le gritó de todo, ¿no? Entonces, yo creo que trató de diluirse con el rey con el fin de estar presente y hacer que, de alguna manera, la figura del rey hiciera de paraguas para protegerle de todo lo que pudiesen increparle. Fíjate que aquí parece que se hace como el que se viene abajo, que no se sujeta de pie casi. Fíjate, la barbilla, la cara agachada, los brazos caídos, casi sujetado. Esta cara haciéndose el lloroso, esta expresión de la cara es brutal, haciéndose como que está llorando, cuando antes estaba paseándose, mirando a la izquierda y derecha, casi haciéndose el dolorido. Desde luego, no ha sido un Donald Trump que, después de un disparo, se levantó con el puño. Keep fight, keep fight, ¿no? Continuemos a pelear, ¿no? Pues, para nada. Y además, como el relato hay que construirlo, construirlo sobre una base sólida, qué mejor evidencia que un coche destruido, ¿no? Un coche destruido del que tenemos con los cristales rotos, uno, dos. Bueno, la luna trasera, dos laterales, uno, dos, rotos. La luna trasera, aquí, estos están bien, en la parte de copiloto va bien. Y aquí debemos plantearnos, fijémonos en la matrícula. ¿Tenemos imágenes de la ruptura de estas lunas? ¿Por qué digo esto? Porque las imágenes que disponemos son estas, del coche marchándose. La Guardia Civil y la policía moviéndose, pero dejando a la gente actuar, ¿eh? La verdad que, yo creo que de haber habido algún tipo de organización, de banda organizada, la gente de la policía, de la Guardia Civil, se hubiesen dado cuenta. Porque son expertos en esas cosas y hubiesen intervenido. Pero el hecho de que la policía estuviera prácticamente allí, entre la gente, da a ver que comprende, de alguna manera, incluso la policía, de que se está tratando de protestas legítimas de ciudadanos y no de una banda organizada. Tenemos aquí las imágenes del coche. Y aquí tenemos muy bien las imágenes del coche. Fíjate, ¿eh? Qué banda organizadas, ¿no? Gente con mochila, gente que había ido con botas a ayudar ahí, embarrada. Y de aquí, aquí las lunas están perfectamente. Y ojo, esta es la matrícula, 1752 MLT. Y aquí el coche se marcha, aquí le dan con una escoba de esa, y no rompen el cristal porque el cristal es un cristal blindado, ¿bien? Acordémonos que el cristal blindado del coche de Aldama le tuvieron que dar tres disparos, ¿eh? Vamos a ver también, desde arriba, que se ve muy bien. Voy a quitar el sonido. Todo lo que ocurrió... Aquí se metió en el coche. El coche se marcha y todavía tiene los cristales enteros. Y es curioso que tengamos las imágenes de todo lo que ha ocurrido. Aquí se queda como atrapado. La gente va a darle, pero no tenemos más información. Tenemos las imágenes de todo, pero hasta el punto en el que tengamos imágenes, el coche sigue con las lunas, sin estar rotas, ¿no? Y de ahí se marcha directo a la autovía. ¿Y cómo puede haber acabado así ese coche? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque después el coche va a aparecer. Voy a poner 1,752 MLT, la misma matrícula. El coche va a acabar así, en la autovía. Lo voy a poner más grande. 1,752 MLT. Con unas... Un fixo, un cartel y todo. Un cartón. Y es curioso. Vuelvo a poner el vídeo de partida. Voy a quitar... Aquí tenemos un coche de la comitiva. Que tiene matrícula 1,754 MLT. Donde iba Pedro Sánchez era... Es el siguiente. 1,752 que aparece ahora. Vamos a ver... Aquí. 1,752. Es decir, ¿cómo puede ser que de aquí los coches de la comitiva se marchan prácticamente intactos pese a los golpes y aparezcan en la autovía totalmente destrozados? ¿Qué ha pasado en el entremedio? Puesto que no tenemos imágenes. ¿Qué ha pasado como para que quedase así? Pues nos lo va a explicar esto. Aquí tenemos más imágenes. A ver cuándo se van. Voy a quitar el sonido para yo poder hacer comentarios. Aquí tenemos más imágenes cuando el coche se queda parado. Está maniobrando. La gente no es gente encapuchada con... No. Es gente que estaba ahí con su mochilita, con una botella de agua seguramente. Pero están cabreados. Y aquí prácticamente se marcha. Voy a mandar adelante el vídeo. Aquí sigue recibiendo golpes el coche, pero el coche está intacto. Y no tenemos más. ¿Bien? ¿Cómo puede haber pasado de estar intacto a quedarse así? Y no tenemos imágenes. Esta es la cuestión, que no tenemos imágenes. Pues esto nos lo explica, lo explicó ayer anoche muy bien el coronel Baños, en Horizonte. A mí me parece muy sospechoso lo del vehículo. A ver si es capaz de encontrar alguna imagen donde destrozan de la manera que aparece posteriormente el vehículo en el que iba Pedro Sánchez. Porque estamos hablando de un vehículo blindado y para destruir esos cristales blindados, que se ve claramente que son laminados, no son templados, hacen falta balas, munición de gran calibre y a corta distancia. Se ve muestran con los rastrillos y con las palas, como estamos viendo en las imágenes. Pero en ningún momento, claro, ya ya, por eso te digo que lo que hemos visto es patadas, palos y rastrillos. No hemos visto ninguna cosa más. ¿Cómo se rompe el cristal? ¿O lo hemos visto ya posteriori? Lo hemos visto posteriori. Esto a mí me hace concluir de que hay un relato que se ha querido construir con el fin de tildar otra vez más a la ultraderecha, aprovechando las circunstancias de la causante de estos altercados. Y es lamentable, por parte de un presidente que quiere construir una realidad constantemente insultando, cuando te dedicas a insultar a la mitad de España que no está de acuerdo con tus políticas, cuando das demostración de mentir descaradamente una y otra vez, con que no pactas con Bildu, con que no pactas con independentistas, con que traerás a Puigdemont y luego le das una amnistía, con que nunca pactarías un gobierno con Podemos y Pablo Iglesias, con que esto, con que esto, otro, una y otra vez. Un tipo que además miente sobre el caso de su mujer, dice que no hay nada, se trata de incluso querellar en contra del juez para atorpedear la investigación, mientras sobre el del Seagate, dando una versión y cuando los hechos demuestran que esa versión es insostenible, entonces construye otra versión mintiendo, que vuelve a ser desmentida por los hechos y llevándole sin descaro a construir una tercera, una cuarta, una quinta versión siempre mintiendo. Nos permitirás entonces que pensemos que aquí te has parado, has pedido a alguien o tus asesores han pensado que era buena idea destrozar el coche para victimizarte, y entonces cambiar el relato y ocupar a día de hoy las portadas con el atentado al presidente Sánchez, ocultando la noticia de las cantidades de muertos que se van a sacar. Y esa es la cuestión, tener a una persona que, lejos de querer gobernar para toda España, lo único que hace es insultar a todos aquellos que no piensan como él, y hasta incluso tiene la frialdad y el maquiavelismo de utilizar a las muertes, utilizar la tragedia humana para sacar una renta política. Y la verdad que, lejos de justificar los comportamientos que se han dado, quizás uno debería pensar hasta qué punto lo que está obteniendo es la cosecha de todo aquello que has sembrado, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Y la verdad que es una comparativa, este dicho realmente, fea en una circunstancia como la actual, pero que nos debe demostrar una vez más la gran capacidad cínica que tiene parte de la clase política, obsesionada constantemente en tratar de construir un relato con el que pueda salir siempre ganadora, una clase política que nunca admite un error, que nunca se equivoca, y si le señalas y le criticas por haberse equivocado, te insulta diciendo que eres facha. Ese es el problema, esa es la verdadera xenofobia, ese es el verdadero racismo, la semilla que se ha creado, que se ha sembrado año tras año separando a la sociedad española con el fin de imponer un relato para mantenerse en el poder. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Tienes imágenes o has visto imágenes de la ruptura de esas lunas? ¿Crees que el relato está fabricado? ¿Crees que Pedro Sánchez, después de todo lo que ha demostrado ser capaz, no sería capaz de romper la luna de un coche y hacer creer que todo esto ha sido un atentado contra su persona? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!